Solo eres tú, continua graciosa, quien se entrega, quien hoy me llama. Toma, toma el calor, la dicha, la cerrazón de bocas selladas. Dulcemente vivimos, muere, ríndete. Dulcemente vivimos, muere, ríndete. Dulcemente delicado, que aquí muere. En las bocas felices, entre nubes rompientes, entre azules dichosos, donde brillan los besos. Desde inicios de la tarde, la cima de este poniente loco, quietísimo, que vibra y muere. Muere, sorbe, la vida, besa, beso. Oh mundo así dorado, muere sorbe la vida, besa, beso. Oh mundo así dorado, muere sorbe la vida, besa, beso. Oh mundo así dorado, muere sorbe la vida, besa, beso. Oh mundo así dorado. Oh mundo así dorado, muere sorbe la vida, beso.